El Secretario General de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Benjamín Moreno, convocó a la ciudadanía a este próximo 7 de junio a que acudan a las urnas en virtud del proceso electoral que se llevará a cabo en el Estado. Al concluir la misa dominical, el prelado católico recalcó que el voto representa una de las principales herramientas democráticas para hacer valer la voluntad de las mayorías. La Dirección General de Seguridad Pública Municipal se reporta preparada para poner en marcha el operativo Elecciones 2015, en el cual participarán un total de 550 efectivos de la corporación con el objetivo de brindar seguridad a los ciudadanos que acudan a las urnas de votación el próximo 7 de junio. El operativo de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal está diseñado para que los ciudadanos puedan acudir de manera segura a la totalidad de las casillas que habrán de instalarse en todo el municipio capitalino para brindar seguridad a quienes fungen como funcionarios de casilla, así como la ciudadanía en general, además de facilitar el tránsito de peatones, vehículos y usuarios en la vía pública. El regidor presidente de la Comisión de Obras Públicas, Oliver Mead Herbert, dio a conocer que en una próxima reunión les presentarán a regidores el proyecto de rehabilitación de la calle Álvaro Obregón como parte de las acciones de conservación del Centro Histórico. Oliver Mead insistió en la importancia de conocer y determinar las facultades tanto del gobierno del Estado como del municipio de San Luis Potosí en estos trabajos, así como la manera en que intervendrá cada esfera de gobierno.